¡Vesco, vesco! ¡Vesco, vesco! ¡Vesco, vesco! ¡Vesco, vesco! ¡Vesco, vesco! ¡Vesco, vesco! ¡Vesco! ¡Vesco! ¡Vesco, vesco! ¡Vesco, vesco! ¡Vesco, vesco, vesco! ¡Vesco, vesco! ¡Vesco, vesco! o que, ¿puedo tomarme? déjame y darnos ¿qué? ¿qué te haces? ¿qué? 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 ¿Curras de ti? ¿Dónde está la cuna? ¿Dónde está la cuna? ¿Dónde está la cuna? ¿Dónde está la cuna?